Mañana mismo te presentas y te traes tus cosas. Muchas gracias. Dale las gracias, mija, ya vamos a trabajar con ella. No, 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 mira, no tan rápido. Yo sí pensaba contratarte, pero sin hija. Es que a mí no me gustan los niños. ¿Puedo quedarse la niña con ustedes? Si yo vendría los domingos. Ay, sí, ya le tomamos mucho cariño a la princesa. Así, mira. No te quiero ver. Y ahí te vas a quedar encerrada y sin tragar. ¡Vámonos! Lo que callamos las mujeres. ¿Esta es la Ciudad de México? Mira nada más. Ahí en San Jacinto no hay tanta gente. ¡Ay! ¿Y qué estás haciendo por acá, Esther? Pues, ahora sí que siguiendo su ejemplo, tía, dejé el pueblo para venirme a trabajar aquí y, pues, salir adelante. Mija, váyase a jugar con sus primos, están en el patio. Ándale, córrale, hay dulces ahí. ¿Y luego? Ay, tía, pues me tuve que venir porque tengo que sacar adelante a mi hija. Su padre nos abandonó. Un día así nomás se fue a la feria y no regresó. Bueno, pero le habrá pasado algo malo. Eso pensé yo al principio, pero no. Ya la gente que nos conoce me dijo que tenía tiempo de tener otra señora. Se escapó con ella a Guadalajara. Todos los hombres son unos infelices. Mira que sé de lo que hablo. Llevo casada cinco veces. Y bueno, ¿tienes dónde trabajar? No, me vine nomás así, a la loca. ¿Y dónde vas a vivir? Pues, no sé. Por eso vine aquí con usted. Qué pena, tía, pero ¿cree que podamos quedarnos con usted unos días? Mientras consiga un trabajo y pago una rentita. Mira, Esther, igual te puedo ayudar con lo del trabajo. Mira, yo trabajé mucho tiempo lavando y planchando ajeno, así que conozco a mucha gente de dinero de allá, de las colonias ricas que te pueden dar la mano. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es más, ahorita te doy los datos y direcciones de varias señoras que siempre me piden que les mande a alguien de tiempo completo. Uy, tía, si me da esos nombres, le voy a estar bien agradecida. Pero mira, Esther, por lo otro, eso de quedarte no se va a poder, mija. Melqueda es mi viejo, tiene su carácter, es bien especial. No quiero que otro marido me deje, ¿entiende? Además, este cuarto es bien pequeño, apenas cabemos. Tú es más, ¿vos cómo, mija? Pero nosotros no le ocupamos mucho espacio, tía, de verdad. Mira, me duele mucho decirte esto. Pero entiéndeme, por favor, ponte en mi lugar. Quiero llevarla bien con mi marido. Tía, yo traigo bien poquito dinero, pero no más me alcanza para una noche en algún hotelito. Pues con eso la haces, mija. Ah, ¿con eso? Sí, mira, les dices a las doñitas que vas de mi parte. Y luego, cuando tengas tiempo, regresas a contarme cómo te fue. Suerte, mija, mucha suerte. Ya debemos estar cerca de la última casa de la lista que nos dio la tía, mija. Ya estoy bien cansada. Ya, mija, ya vamos a llegar, no te preocupes. Estamos camina y camina y casa a la que llegamos, casa a la que nomás no está la dueña que se fue al salón a hacer ejercicio. No te desesperes. Verás que vamos a tener suerte en la última casa de la lista. Mija, mira. Esta casa viene en la lista. Ya mejor ni tocamos y vámonos al camión que nos lleve de regreso al pueblo. No, a lo mejor aquí sí tenemos suerte. Pues a ver si es cierto. No, mija, parece que aquí tampoco hay nadie. Vámonos, mija. ¡Ya voy! ¡Desesperados! Oiga, ¿qué le pasa? Ya la escuché. No es necesario que se pegue así en el timbre. ¿A quién busca? Perdóneme, a la señora Melina. Señorita. ¿Es usted? En persona. ¿Y tú quién eres? Me llamo Esther, soy sobrina de doña Juana. Juana. ¿Y quién es doña Esther? No, yo soy Esther. Juana es mi tía, es una señora de Michoacán que le lavaba la ropa. ¡Juana la Michoacana! Mira, yo les decía así por la canción, ¿sabes? La de Juana la Cubana, pero como ella es de Michoacán, pues ya era Juana la Michoacana. Entonces, ¿ya se acordó? Claro que sí. Ella me preparaba las mejores cubas del mundo. Ay, me caía re bien, ¿eh? No había conocido a ninguna que hubiera tenido más hombres que yo hasta que la conocí a ella. Pues como le iba diciendo, ella me mandó. Me dijo que a lo mejor usted necesita a alguien que le ayude a limpiar su casa. No, pues me caes como anillo al dedo. Es que me urge. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Mañana mismo te presentas y te traes tus cosas, ¿no? Sí, yo tengo aquí ya todas mis cosas. En esta caja viene toda nuestra ropa. ¿Cómo nuestra? Sí. Mija, ven, Macrina, ven, mija. Saluda a la señora, mija. Señorita. Perdone, salude a la señorita, mija. Buenas tardes, me llamo Macrina Ignacia Pérez López para servirle a usted, a mi mamá y a la virgencita. Oye, pero qué bien amaestrada la tienes. Muchas gracias. Dele las gracias, mija, ya vamos a trabajar con ella. No, 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 mira, no es tan rápido. Yo sí pensaba contratarte, pero sin hija. Es que a mí no me gustan los niños. Son escandalosos, malportados, mitiches. No, no, pero ya vio usted, señorita, yo la tengo bien educada. No, pues eso parece, pero mira, yo prefiero evitar comprobarlo, ¿sí? Yo lo siento, Esther, pero el trabajo sí te lo puedo dar, pero sí, niña. Mija, te digo que tomes un poquito más de agua. No tengo sed, tengo hambre. Por eso, mija, toma un poco más y se te quita el hambre, ándale. Que no tengo sed, tengo hambre. Mira qué rico, platanitos. La niña quiere un platanito, se lo preparo con leche o con miel. ¿Con miel? No, no, señor, espere, es que mire, la verdad es que... Compre un platanito a su nena, mire qué ojito se está poniendo. Es que ese no es el problema. Ándale, eso le cuesta diez pesitos. Es que no tengo ni un peso para pagarle, señor. Si hubiéramos empezado desde el principio, le hubiera dicho que se lo había regalado a la niña. ¿En serio? Gracias. Claro que sí. Tengo un hombre que no hemos comido nada desde ayer. Qué pena con usted, señor. Una pena es robar. No, señora, cuando no se tiene, no se tiene. ¿Quiere uno? No, ¿cómo cree? Con el que le dio a mi niña es suficiente. Ándale, yo se lo regalo. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, soy de un pueblo de Michoacán. Me vais a pensar, pero me tengo que ir. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Oiga, ¿y tiene de dónde quedarse? Este, sí, con mi tía Juana, gracias. ¡Wow! Igual yo tengo algunos lugares donde pueden quedarse. No, gracias. Ya tenemos dónde quedarnos. Está bueno. ¿Por qué le dijiste mentiras a este señor? Ay, mija, pues no lo conocemos. Tenemos que tener cuidado. Todavía me he quedado muy hambre. Cómete el mío, yo ya no quiero. Cuando te acabes ese, te comes este también. ¿Aquí vamos a dormir? Claro, mija, en esta ciudad es bueno dormir en los parques. ¿Por qué? Pues por la contaminación. ¿Cómo que por la contaminación? Pues sí, por las noches, este, el smog desaparece y hay puro aire fresco. Y, pues durmiendo aquí, respiramos aire fresco, mija. Además, pues aquí no hay chinches. Pero igual hay pulgas. Había muchos señores paseando sus perros por aquí. No va a haber pulgas ni chinches y tampoco vamos a tener calor. Además, te digo que cuando estaba platicando con el señor, me dijo un secreto. ¿Cuál? Que esta noche, en el cielo, aquí donde nos vamos a acostar, va a haber arriba una estrella especial. ¿Cuál? La estrella de los deseos. ¿La estrella de los deseos? Nunca había escuchado de esa estrella. Pues sí existe, mija. No es cierto, me estás engañando. No, es en serio. Si tú ves a esa estrella y le pides un deseo, te lo hace realidad. ¿Y ese señor le pidió vender este platanito? ¿Eso le pidió? ¿Tú crees? Le hubieran pedido un millón de pesos. No. La estrella no hace realidad esos deseos. Solo ayuda a la gente a encontrar sus trabajos. ¡Oh, qué chiste! Ay, sí. Si la estrella hace eso y te da dinero, pues entonces ¿quién trabaja y quién limpia? ¿Quién maneja los camiones? No. Pues de verdad, sí es cierto, ¿verdad? Pues sí. La estrella te ayuda a conseguir trabajo. El millón de pesos te lo ganas trabajando tú, mija, con tu trabajo, tu esfuerzo. Así se consiguen las cosas. Trabajando. ¿Tú le vas a pedir trabajo a la estrella? Sí. Eso también. Está bueno, pero yo no veo ninguna estrella en el cielo. Pues, ahorita, mija, pero ahorita parece. Eso me dijo el señor de los platanitos. Esa, esa, esa brilla mucho. Mija, esa mera es. ¿Y sabes qué? Ya hay que cerrar los ojos y pedir un deseo. Ándale. Tiene que ser antes de que deje de brillar. Hay que cerrar los ojos. Una, dos, tres. Gracias. ¿Mi caja? No, pues yo la puse aquí. ¿Qué pasa, mamita? ¿Verdad que yo dejé la caja aquí? Sí. ¿Se la robaron? No, pues espero que no. Sí, se la robaron. No creo, mija. Si no se la robaron, fue la estrella. ¿La estrella? La que le pedimos el deseo de la noche. La estrella. Es fácil, como el ratón de los dientes, se lleva para dejarte algo a cambio, pero como es un trabajo, no te lo puedes dejar en donde duermes. Hay que ir a buscarlo. Pues entonces vamos a buscar ese trabajo. Ajá. Vamos, mija. Ay, señor, qué pena con usted. ¿Qué va a pensar de nosotras? Me voy a pensar lo que es. ¿Por qué me mintió? No me dijo que tenía dónde quedarse. No, pues sí teníamos dónde quedarnos. Lo que pasa es que a la mera hora... Dile la verdad, mamá. Pues es que me dio pena, señor. ¿Pena? Con pena no se consigue nada. Y primero sé que la niña o es capaz de que se enferma y sabe más caro el caldo que las albóndigas. Mire, yo conozco una pareja de señores. Son solos. De edad. Y sus hijos están en los Estados Unidos. ¿Y ellos necesitan a alguien que les haga la limpieza? Ellos andan buscando gente que adquiere los cuartos para tener un poco de dinerito. No, señor. Pues ahí ya se amoló todo. Es que yo no tengo dinero ahorita. Son gente buena. Conmigo se han portado docentes. Y igual a usted les platican su situación y a lo mejor le dejan quedarse ahí hasta que consiga dinero y luego los pagan. ¿Y dice que viven solos? Todo el tiempo están encerrados en su casa. Son gente grande. ¿Me podría dar sus direcciones qué? Se me acaba de ocurrir una idea. ¡Claro! ¿Qué se te ocurrió, mamita? Ya verás, mi hijita. Ya verás. Y pues como verá, no somos ni de fiestas, ni escándalos, ni nada de eso. No, la verdad, una aquí se siente segura y tranquila. Muchas gracias. Si usted quiere, tenemos un cuarto disponible. Nada más estamos pidiendo una renta adelantada y claro, la que va corriendo. Este, pues podría decirse que trabajo yo ya tengo. Es más, una señora me está esperando para que empiece hoy mismo. Solo quisiera pedirles que me den de aquí al fin de semana. Es mi primer pago y pues les doy ahí el dinero. Uy, no, 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 no. Así no, así nos han dicho muchas personas y luego salen corriendo por patas. Viejo, chicho. Tranquila, mujer. Por nosotras no te preocupes. Total, el fin de semana nos arreglamos. ¿En serio no hay problema? Al contrario. Si lo que más necesitamos son inquilinos. Ya tenemos meses anunciando los cuartos y nada. Tú serías la primera a rentarnos uno después de mucho tiempo. Y que nos pagues en unos días a no ganar nada, pues te esperamos. Pero vieja... Pues si se puede y pues en la casa donde voy a trabajar no aceptan niños y pues dejaré a mi niña encerrada en el cuarto las horas de trabajo. Eso mientras le consigo una escuela, guardería, ¿dónde puede estar? Muchacha, qué barbaridades dices. ¿Cómo que encerrada? Pues para que no haga de las suyas. Sí, tu hija se ve que es muy entendida. Además, por nosotros no hay ningún problema de que ande de arriba para abajo. Si esta casa lo que necesita es vida. Mira, vete a trabajar y nosotros te la cuidamos. ¿En serio? Claro. Deja a la niña con nosotros. En las guarderías, en las escuelas, nada más te la van a maltratar. Y nosotros te la cuidamos encantados de la vida. ¿Sirve que nos haces compañía? Claro. Muchas gracias. Hija, ya deja esa muñeca y no la vayas a romper. Ay, no le hagas caso a tu mamá, mi amor. Juega con ella. Te voy a decir un secreto. Era de una de mis hijas. No pasa nada. De que esté allá arrumbada, que alguien la use, pues que mejor ella juegue con la muñeca. No saben cuánto se los agradezco. Mija, te dejo con los señores. Tengo que ir ahoritita mismo con la señora Melina y decirle que hoy le entro al trabajo. No me lo vayan a ganar. ¿Puedo ir contigo? No, mija, no puedo. No tardo. Es que no me dan confianza estos señores. No pasa nada. Con ellos vas a estar bien. Míralos, son bien buenas personas. Pero. Mija, me tengo que ir por el regalo de la estrella. Es mi trabajo. Si no me lo ganan. Bueno, pero no tardes. Te lo prometo. Con permiso. Les encargo a mi nena. Te la vamos a cuidar como si fuera nuestra hija. Con permiso. Pásale. ¿Y tú qué tanto te traes con esa chamaca? ¿Por qué te pusiste tan de buen modo con la india patarrajada esa? Oh, yo sé mi cuento. Ah, cuento en mi cuarto. Dame la nenita. Ya jugaste mucho con ella. Pero. Pero nada. Como le dije a tu mamita, te vamos a cuidar como si fueras nuestra hija. Señora, disculpe la molestia, pero quería saber si todavía tenía trabajo para mí. ¿Cuál trabajo? Pues el de ayudarle con la limpieza. ¿Que si todavía lo tengo disponible? ¿Esto que te dice todo esto? Pues que sí. Pues es que a mí eso de la limpieza y el orden no se me da mucho que digamos. Me desespera no encontrar mis boitellas y al final siempre termino revolviendo todo. Entonces, ¿sí tiene trabajo para mí? Sí, bienvenida. Pásame el tequila, por favor. No, ese ron. Ay, mira, mejor luego te enseño. ¿Quieres que te lleve a tu cuarto? ¿A mi cuarto? No, es que yo ya tengo dónde vivir. No, tú vas a vivir aquí porque el trabajo es de planta. No, pero de verdad yo ya tengo dónde vivir. Como me dijo que no quería que trajera a mi niña a su casa, pues aquí le un cuartito para las dos. No se enojes que yo pensaba venir bien temprano a trabajar y ya terminando mi qué hacer, pues me voy para estar con ella, ceñito. Yo pensé que habías dejado a la escuincla en tu pueblo. No, ¿cómo voy a hacerle eso? Ella es mi vida. Pues mira, yo de plano necesito a alguien de tiempo completo. Señorita, por favor, déjeme intentarlo, por favor. Le juro que necesito mucho el trabajo. Le he buscado por todos lados y no tengo nada. Déjeme intentarlo, por favor, señorita. Está bien, está bien. Mira, vamos a ver cómo funcionan las cosas. Eso sí te digo. Yo soy una persona muy exigente, llena de compromisos sociales. Así que si un día me sales con que no puedes, que la niña se enfermó, me quedas mal, te me vas. ¿Entendiste? No se preocupe, señorita. Le juro que eso no va a pasar. Por último, la prueba final. Prepárame una cuba y si me gusta, te quedas. ¿Una cuba? Pues es que yo nunca he tomado nada de alcohol. ¿Nunca? No, bueno, qué aburrida. Entonces, de plano, este trabajo no es para ti. No, no, yo lo puedo intentar. Si dice que mi tía se las hacía tan ricas, seguro a mí me quedan igual o, pues, mejor. Por favor, esa, esa es la voz que a mí me agrada porque la actitud, Estela, la actitud antes que nada. Sí, señorita. Entonces, prepáramela. Mira, voy al baño y regreso por mi cubita. Sí, señorita. ¿Una cuba? No, pues, los refrescos si lleva. No, no, no conozco las cubas, pero me acuerdo los especiales que se hacía mi señor. Mi hija, esos señores son unos ángeles. Mira, nos pusieron cobija calientita y toda la cosa. Es que... ¿Qué tienes? ¿Me quieres decir algo? Dímelo rapidito. Estoy bien cansada y mañana me voy temprano a trabajar con la señorita. ¿Puedo irme mañana contigo al trabajo? No. Imagínate que llegue el segundo día con mi niña. Me corre. No puedo, mija, lo siento. Por favor. De verdad, no puedo. Es que... ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Hasta mañana. Descansa, mamita. No hay mejor manera que comenzar el día. Con su permiso, señorita. ¿A dónde vas? A limpiar, es que hay muchas cosas que hacer. Quiero que me sirvas otra y otra, todas las que te pidan. Además, te quedan deliciosas. Ándale, prepárame otra. Como usted diga, señorita, pero nomás le recuerdo es que usted me paga por ayudarle con la limpieza. Yo te voy a pagar por lo que yo te pida que hagas. Y si te pido que me prepares una cuba o que me llenes la tina de ron, lo haces. ¿Entendiste? Así que menos plática y más acción. Sírveme otra, pero la quiero doble. Sí, señorita, con permiso. La llamas fuerte o no se limpia bien lo que tiraste en el piso. Pero solo fue un poco de agua. Ah, yo sigo viendo la mancha. Así es que sigue limpiando duro. Así, mira. ¿No que no se podía más fuerte? Me duele. ¿Prefieres que te duelen las manos por tallar duro o porque te dé unos buenos manazos por tirar agua en el piso? Ya, déjala, por favor. No le lastimes las manos. Necesito que al rato me dé un masaje en los pies. Cuidado con lo que le dices a tu madre porque entonces sí te va a ir como en feria. Ándale, rápido. Chamaca esta. Ay, Dios mío. Invita a quien quieras. Chao. Tenemos fiesta, tenemos fiesta. ¿Qué haces? Me estoy barriendo, señora. Ay, olvídalo. Tienes que ayudarme a organizar una fiesta. Pero, ¿una fiesta en martes? Sí. La gente pobre hace fiestas el fin de semana o cuando festejan algo. Pero los que tenemos dinero, cuando queremos. ¿Entendido? Sí, señorita. Así que deja de hacer eso y acompáñame. Tengo que comprar cajas de vino, comida. Muchas cosas. Pequeño detalle. ¿Sabes manejar? No, señorita. Pues tendré que manejar yo. ¿Usted? ¿Y si pedimos un taxi? ¿Un taxi? Por favor. Para eso tengo mi auto último modelo. Pero pues es que está muy tomadita. Mira, estúpida. No vuelvas a mencionar que estoy borracha o te corro. ¿Eh? Yo nunca me emborracho. Solamente me pongo un poco alegre. Perdóneme. Yo solo decía. Eso no me gusta. Cámbiale. Ese tampoco me gusta. Cámbiale. Hay unas teles que tienen control. Pues sí. Ya lo sé. ¿No deberían de comprar una de esas? ¿Estás tratando de decir que soy un tacayo? No, no quise decir eso, señor. Mira, cállate y cámbiale. Ya lo rompiste, chamaca tonta. Lárgate a tu chiquero. No te quiero ver. Y ahí te vas a quedar encerrada y sin tragar. Vámonos. ¡Fuera de aquí! ¿Y ahora la chamaca? ¿Por qué llora? Porque le metió un buen trancaso por romper el chunche de la televisión. Pero si esa cosa estaba rota desde hace años. Sí. Nomás estaba ahí sobrepuesta. Bueno, de todas maneras, se mereció un buen trancaso por decirme tacaño. ¿Qué dijo tacaño? Bueno, no me lo dijo así directamente, pero me lo dio a entender. Y le diste solo un golpe. Uno. Te hubieras dado tres, cuatro. ¡Ja, ja, ja! Está de poca la fiesta, ¿no? No, gracias. ¿Qué pasó, Esther? A mí no me gusta que desairen a mis invitados. Por menos he corrido a otras, ¿eh? Así que, por favor, sea amable con mi amigo Ricky. Anda. Pero es que... ¡Ester! ¡Este es... ¡Este es... Y tu chupo fue todo un éxito, Esther. Tengo un sueño ya, mortal. Señora, si no se le ofrece otra cosa, quería ver si ya me puedo ir. Ya es tarde y quiero saber cómo está mi niña. ¿Cómo que no estás viendo cómo está la casa toda cochina? Y todo por tu culpa, porque eres una cochina, una sucia y una aprovechada. Yo aprovechada, señora, ¿pero por qué? ¿Qué crees que no te vi bailando? Ahí como una cualquiera con mi amigo Ricky. Señora, yo bailé con él porque usted me lo pidió. ¿Yo cómo te lo voy a pedir? Es decir, es que es un chavo guapo, lo viste con dinero y dijiste, este me saca de sirvienta, ¿no? Señora, no me ofenda, por favor. No me ofendas tú con tus azotes y tus mentiras. O te quedas a limpiar o te corro. Sí, señora, me quedo. ¿No le puedo avisar a los señores de la casa donde vivo que pues a lo mejor llego un poquito más tarde? Más tarde, ¿y cómo piensas irte? Aquí no pasan camiones, chiquita. Esto es una zona residencial. Me, me presta para el taxi, señor. Ahora resulta, como me ves con unas copitas de más, me quieres sacar dinero, ¿no? Si todas son iguales, aprovechadas y rateras. No, 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 señora, no se enoje, olvide lo del taxi. Me quedo a limpiar y pues, así como usted dice, me quedo a dormir aquí. ¿Me deja llamar a los señores para avisarles, por favor? Está bien. Llámalas y te quedas. Así mañana cuando me despierte ya te quiero ver con mi desayuno y mi cubita. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Doña Cata, buenas noches. Soy yo, Esther. Oiga, un favorzote. Fíjese que me voy a tener que quedar aquí con la señora porque hice una fiesta y pues está todo tirado. Gracias por entender. Le encargo mucho a mi niña. Es usted un ángel. ¿Le podría dejar la puerta abierta? ¿Por el calor y qué tal que le habla? Muchas gracias. Que descansen. Ey, ey, ey. ¿A dónde vas? Ah, pensaba que iba a dormir otro ratito y quería ir rapidito a la casa a ver cómo estaba mi niña. Y luego me regresaba a mi qué hacer. Pues no, chiquita, ya te quedas. Yo me levanto muy temprano porque entre más temprano más tengo para beber. Así que ya no te vas a ninguna parte. Quiero que me prepares el desayuno y luego necesito que me acompañes de compras. ¿De compras? Sí, me faltan muchos vestiditos, ropa nueva, necesito ir al banco, hacer muchas cosas, pagar mis tarjetas y hacer unos depósitos para que me recuerdes. Y que me acompañes al salón porque necesito retocarme el cabello. ¿Ok? Sí, señorita. ¿Me deja marcarla mi niña para ver cómo amaneció? Ay, no, 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 chiquita. Anoche te dejé marcar. Si te vuelvo a dejar vas a llamar y llamar y al rato me va a llegar el recibo carísimo, ¿no? Primero prepáramo mi desayuno y luego hacemos lo que tengamos que hacer. No me hagas esa cara. Si te portas bien, cuando regresemos te dejo marcar, ¿sí? ¿Te parece o no te parece? Lo que usted diga, señorita. Ánimo. Tu madre ya no va a regresar nunca. Ya te dejó con nosotros. No, tiene que volver. No, ya nunca la vas a volver a ver. Sí es cierto, la voy a ir a buscar. ¡Chamaca idiota! Ve lo que hiciste. Ya me maltrataste, mi muñeca. No ves para acá, ahora verás cómo te va a ir. Ay, chamaca. Esto de comprar me agota tanto. Voy a guardar las cosas y me traes una cubita porque me dio mucha sed este. ¿Sabes algo? Esto de que estés conmigo las 24 horas es tan cómodo que llegué a la conclusión que ya no quiero que te vayas a tu casa. No, señorita, pero mi hija. Ay, tu hija, tu hija. Ya basta con eso. Los señores que me contaste, los que te rentan, pues te la pueden cuidar. Tú la ves los fines de semana, los domingos en tu día de salida. No, señorita, es que yo no creo que pueda estar tanto tiempo sin mi hija. Mamá, te voy a decir una cosa. Si quieres seguir trabajando conmigo, así va a tener que ser. Ya sabes. Ay, mi Katy. Ya como que me están dando ganas de que esa niña me dé una buena masajeada en las patas. Eso hubiera sido más temprano. Ahorita igual y llega la madre. Pero, vieja, si ayer ni regresó. Pero llamo para avisar y hoy no ha llamado. Hola, Esthercita, mi hija. ¿Mucho trabajo? Muchísimo trabajo. Y, pues, bueno, en realidad vengo a decirles que... Pues que la señora me quiere de planta y quería preguntarle si... Si puede quedarse la niña con ustedes. Si yo vendría los domingos, también les pagaría el doble de la renta. Ay, bueno, no es necesario que pagues el doble. Pero si tú quieres, pues, nosotros encantados, ¿verdad? Claro, claro. Ay, sí, ya le tomamos mucho cariño a la princesa. Ya que yo quiero irme a trabajar contigo. Mi hija, tú sabes que a la señorita no le gustan los niños. Pero... Mi hija, no puedo. No me has encontrado este trabajo. Te juro que en cuanto consiga otro donde me dejen tenerte, te llevo conmigo, pero ahorita no se va a poder. Te juro que... Mi hija, ¿y estos golpes? Es que a tu hija le encanta andar de machorra. ¿Qué? Ahí anda jugando a luchitas con los chamacos en la calle. Yo le digo que no lo haga, ¿eh? O la van a lastimar, pero no lo entiende. No me hace caso. Mi hija, no. Tienes que hacerle caso a los señores. Y además, ¿qué haces jugando con chamacos? Ellos todo te lo dicen por tu bien. Y mira, yo nada más voy a venir todos los domingos. Hazles caso. ¿Qué? No, yo nada más voy a Move. No, yo nada más voy a этоjar. ¿Qué? No, yo nada más voy a venir. Ya nada, qué infeliz hoy. Hijita. Buen día. Vengo por mi niña, me la llevo un ratito de paseo. Ay, claro. Si ya sabes que cada domingo la pobrecita no hace otra cosa que esperarte. ¿Y cómo dices que te va? Bien, mucho trabajo. Ah, mire, le traigo lo de este mes y del que viene. Ay, qué buena inquilina eres. Mira, viejo, toma. Mija, ¿qué te pasó? Ay, ya tú sabes. Escúchame, se la pasa jugando pelota con los niños todos los días. No, pues la voy a tener que llevar al doctor. Esto está bien feo. No, no, con un poco de árnica se mejora. No, se ve bien feo. Ahorita regresamos. Pero este no es necesario. Te dije que le pegaste muy fuerte con el palo. Se lo merecía. Sí, a ver si no raja la canija, escuincla. No, esa chamaca no va a decir nada. ¿Y cómo se hizo estos golpes la niña, señora? Pues jugando fútbol con los niños. ¿Verdad, mija? Permítame un segundo. No tarda. Ay, mija, ¿cómo pudieron hacerte esto unos chamacos? Mira nomás. ¿Policía? ¿Por qué fue por un policía, doctor? No es bueno para la niña, señora. Hable con ella afuera, por favor, oficial. ¿A dónde se llevan a mi mamá? No te preocupes, pequeña. Todo va a estar bien. Te vamos a cuidar. Me acusan de violencia familiar, de que yo le pegaba bien feo. Pero yo nunca, tía, sí ni podía pasar tiempo con ella. Yo jamás le he pegado. Ay, sobrina. Dicen que tienen las pruebas suficientes para declararme culpable y que pasé varios años en la cárcel. Pero para mí, ¿qué fueron esos señores con los que se quedaba? ¿Y la niña? Los que están en el DIF de Tlalpan para ver qué hacen con ella. Yo no quiero estar en la cárcel, tía. No quiero perder a mi niña. Yo no le hice nada. Esos infelices que la lastimaron son los que deberían de estar aquí. Tranquila, sobrina. Mira, qué bueno que se te ocurrió pedir los que me localizaban para avisarle. O sea, ¿quién más le avisaba? Le llamé a la señora Melina con la que trabajaba. Me dijo que no quería saber nada de mí, que yo era una delincuente y una floja. Vieja borracha. Voy a ver cómo te ayudo, mija. Debí hacerlo antes, cuando me lo pediste. Tía, ayer vinieron a dar unas pláticas unas abogadas de oficio. Están haciendo su servicio social. Me dieron esto. Ayudan a gente inocente. No cobran, tía. Vaya a verlas, por favor. No te preocupes, mija. No te preocupes. Yo voy a ir. Pásame. De haber sabido todo el sufrimiento por el que iban a pasar mi sobrina y su hija. Yo nunca me hubiera negado a compartir el cuarto. No se preocupe, señora. Nosotros vamos a ayudar a su sobrina. Pero primero hay que hacer un amplio interrogatorio. Y a los primeros que vamos a entrevistar son a las personas que le rentaron. Ay, qué mal que esa muchacha haya terminado en la cárcel. Y nosotros que creíamos que era buena persona, ¿verdad, viejo? Pero no cabe duda que las apariencias engañan. ¿En serio? ¿Ustedes no escucharon nada? No. ¿No vieron nada? Nada. Ya estamos viejos, señorita. Igual, si le hacía algo con la pésima vista y el mal oído que tenemos, no hay manera. Les agradezco mucho. Con permiso. Buenas noches. Vaya con Dios, señorita. Y ya sabe, esta es su casa. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Hasta luego. Ay, vieja. La libramos. Ay, no exageres. Y que fuera una policía. Y era una trabajadora social. Y una como esa, ¿qué va a poder hacer? Pues nada. Señorita. Dígame. ¿Es usted de la policía? No. Soy abogada de oficio y estoy intentando liberar de la cárcel a Esther. ¿Ester en la cárcel? ¿Y por qué? Porque golpeaba a su niña. Señorita, ella ama a su hija. Ella no la golpeaba. Fueron otros. Los dueños de la casa. Yo mismo vi a la señora golpearla una vez. ¿Cómo dice? Y no solo eso, pregúntale a los vecinos. Ellos mismos le van a decir todos los horrores que estos infelices le hacían a la niña. Eso mismo voy a hacer. Si quiere, yo la acompaño. Muchas gracias. Gracias al testimonio de los vecinos, se detuvieron a los señores. Y tras un largo interrogatorio, aceptaron su culpabilidad. Les espera un largo y penoso proceso legal. ¿Admitieron que yo no soy culpable? No lo sabemos todavía. El proceso por el que esto fue consignada se considera irrevocable. Pero apelaremos al fallo y habrá que esperar. ¿Y cuánto les voy a deber a ustedes? ¿A nosotras? Nada. ¿De verdad? Muchas gracias, señorita. No sabe cuánto se lo agradezco. No tienes nada que hacer. No, pues es que ya pasaron tres meses de esa pesadilla. Pero vamos mejor. Gracias a los abogados, a la terapia. Ya todo está pasando. Y bueno, pues esos señores van a pasar mucho tiempo en la cárcel, pero se lo merecen. La niña se ve muy bien. Ríe de nuevo. ¿Y usted? ¿Cómo anda de trabajo? No me ha contado. Pues muy bien, fíjate. Es que la señora Adriana me contrató de volada y me trata muy bien. Puedo trabajar en su casa y estoy con mi niña. Esa es una buena noticia. Muy buena. Y nos quieren mucho ella, su esposo, los niños. Nos tratan con mucho cariño. Es más mi niña ya va a ir a la escuela donde van los niños. Que para qué no sea tan burra. Y los niños me llaman tíester. Y de su patrona, la borrachita, ¿qué ha sabido? Híjole, pues esa pobre señora. Es que un día iba bien tomadita y que choca y es que se muere. No cabe duda de que la vida nos acomoda a cada quien en nuestro lugar. Pues sí, en la vida siempre hay problemas, pero pues también hay sonrisas y hay soluciones. Y así conocemos a gente en la que podemos confiar. Podemos ver más luz, ¿verdad? Claro. ¿Qué es eso?